¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Niguelo Eze y bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión les voy a presentar cómo hacer una compra por Wish. Cómo estar seguro de que tu compra va a ser perfecta. Bueno, primeramente para nosotros saber que nuestra compra va a ser segura y que nos va a llegar, nosotros primeramente iniciamos sesión, como siempre. Una vez abierto la aplicación, les va a salir esto de que desean comprar, ¿no es cierto? Una vez estando aquí, ustedes van a ingresar lo que ustedes desean comprar, ya sea, puede ser cualquier cosa que ustedes deseen. Una vez elegido la cosa que ustedes quieren, lo más recomendable es que ustedes vayan a la parte esquinera de acá arriba, donde están estos tres puntos, que significa filtrar. Aplastan ahí, ponen calificación y ponen cuatro estrellas o más. Una vez puesto en cuatro estrellas, ponemos utilizar. Entonces, una vez cargando, nos va a salir todo esto. Como si se pueden dar cuenta, todas las que tienen el vistito es porque es seguro. Entonces, por esa razón es que nosotros nos vamos acá en filtrar, ponemos calificación, ponemos cuatro estrellas o más, y así nosotros vamos a ver que ya tenemos la seguridad de que nos va a llegar. Entonces, aquí tú puedes comprar lo que tú desees, lo que más te guste. Eso sí, siempre tienes que poner cinco estrellas, cuatro estrellas o más. Entonces, tú buscas lo que tú deseas. Digamos que yo quiero un dron. Ponemos en dron. Una vez puesto en dron, nos va a cargar toda la lista. En este caso, nos va a cargar toda la lista, pero siempre desen cuenta en lo que estén con el signo, el símbolo. Los que estén con el símbolo son los más seguros. Por esa razón, ustedes deben irse solo a los que tienen símbolo. Entonces, una vez hecho esto, ustedes van a realizar su compra y les va a decir que tienen que aceptar su compra para ver cuándo le envían, cuándo le va a llegar, etcétera, etcétera. Entonces, para ver su historial de pedidos, se van acá, donde dice historial de pedidos. Una vez puesto en historial de pedidos, les va a cargar todos los pedidos que ustedes han hecho. Como pueden darse cuenta, yo he pedido dos cosas. Este que me llegará el 20 de septiembre del 2019 y este que me llegará el 3 de septiembre del 2019. En este caso, yo no creo esas fechas que van a llegar, pero siempre te van a dar, bueno, el de aquí voy a poner, si se pueden dar cuenta, te dan un número de rastreo. Ese número de rastreo tú lo puedes hacer rastrear en esta aplicación que se llama 17Track. Una vez puesto en 17Track, tú vas a poner el código que te dieron. Entonces, una vez puesto el código, tú vas a ir, copias tu código, pones copiar tu código, entonces ahí vas a poner en el signo más, vas a poner, introduzcas un número de seguimiento, aplastas, a ver, listo, categoría, tú puedes poner lo que tú desees, yo voy a poner un, no sé, un pasatiempo, juguetes, dar nota, vamos a ponerle que es llavero. En este caso, si es llavero, entonces dice rastreando. Espera un momento, una vez ya rastreado, te vas a dar cuenta que tu pedido ya está en camino. Imagínate, ya dice que está en Correos del Ecuador, en Quito. Entonces, lo único que tendría que esperar es que pase por la aduana y, aparte de eso, una vez ha pasado de la aduana, entonces llegará a Correos del Ecuador de Guayaquil y después llegará a Milagro, etcétera, etcétera. Incluso dice que me llegará el 3 de septiembre. Pero, si se pueden dar cuenta, yo esto, yo hice un pedido y este pedido fue el 5 de julio. O sea, no ha pasado todavía el mes y ya está aquí en Ecuador el pedido. Entonces, por eso les digo, siempre tienen que ver cuál es la que tienen con el visto porque esas son las más seguras y las más confiables. Eso sí, siempre con el visto. Bueno, amigos, este ha sido un video de hoy. El video de hoy. No te olvides de suscribirte, activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y eso es todo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.